Buenos minutos, gracias Ángel, usted lo señalaba, ya nos acompaña el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente constitucional de la República, y dieron un gusto saludarlo de lleno. Las declaraciones que formularon el día de ayer dos ministros, el ministro coordinador de seguridad y el ministro de defensa que está vinculadas con las Fuerzas Armadas, se crearía una institución de seguridad para custodiar al señor presidente de la República, ministros y todos los funcionarios públicos, dijo el señor César Navas, pero más radical fue el señor ministro de defensa, el señor Fernando Cordero, al señalar que los militares no están preparados para proteger al presidente. Me surge el interrogante, ¿quién custodiaba, quién le daba seguridad al expresidente constitucional de la República, Lucio Gutiérrez? ¿No era inteligencia militar, no era inteligencia policial? Por favor, ayúdenos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, un saludo a todos los amables radioescuchas. Comenzaré contestándoles que hay que decir a Correa ya basta, que deje de jorobar al pueblo ecuatoriano y a las Fuerzas Armadas, que deje de provocar a las Fuerzas Armadas, que deje de golpear los cuarteles militares. Antes, los que golpeaban los cuarteles eran los de la partidocracia, los de la oligarquía corrupta del Ecuador, cuando había gobiernos populares, gobiernos que estaban haciendo bien las cosas. Pero ahora con Correa todo es al revés. Lo que es bueno con Correa es malo, y lo que siempre ha sido malo con Correa es bueno. Y comienza Correa a golpear la puerta de los cuarteles. Está desesperado. Correa ha creado esta gravísima crisis económica, ética, política, y no sabe por dónde encontrar la solución. ¿Quieren victimizar el tema de las Fuerzas Armadas para ocultar la crisis económica? Quiere victimizarse Correa, diciendo que lo sacaron con un golpe militar, pero eso, estamos convencidos, no va a suceder en el Ecuador. Eso por un lado. Por otro lado, ya Correa no moleste. Correa está de salida. Y según el propio gobierno, armar este servicio civil de protección va a durar como tres años. A este gobierno le espera únicamente un año. Entonces, por favor, que se vaya a su casa y que nos deje tranquilos a los ecuatorianos. Y el próximo gobierno debe desconocer esta barbaridad que está intentando Rafael Correa. Además, las leyes y la constitución son muy claras. Los únicos que pueden portar armas son los de la fuerza pública, es decir, militares y policías. La pregunta es, ¿acaso los de las FARC, porque esta Guardia de Seguridad para Correa, supuestamente la quieren armar con gente de las FARC, con gente de Alfaro Vive, con gente de Venezuela, con gente de Cuba, la pregunta es, ¿ellos van a andar armados en el Ecuador? Si la constitución, si la ley lo prohíbe, ni nuestros campesinos, ni nuestros agricultores pueden andar armados. Nadie puede andar armado en el Ecuador. Inclusive los propios militares y policías andan armados en ciertas circunstancias cuando están de servicio. Ya no pueden, en cualquier lugar, pues, portar armas. Y la tercera pregunta, ¿no estamos en crisis económica? ¿No le están debiendo a todo el mundo? El Ecuador no es, en este momento, un país vendido, un país hipotecado, un país irresponsablemente endeudado. Entonces, ¿de dónde van a sacar plata para pagar a esta nueva burocracia que quiere armar Rafael Correa? ¿Guardias pretorianas? ¿Quiere crear, pues, a la usanza de los comités de defensa de la revolución, tanto en Cuba como en Venezuela? ¿Quieren crear ondas o bandas armadas en el Ecuador para que se genere más delincuencia, como está sucediendo en Venezuela? ¿Eso es lo que quieren hacer? Por eso, pues, la respuesta es ya basta, Correa, ya no moleste más al pueblo ecuatoriano, déjennos en paz, no hagan cosas a última hora. Ellos ya están de salida. Ingeniero Gutiérrez, ¿cómo analiza usted el desaire que están recibiendo las Fuerzas Armadas cuando en sus fiestas tradicionales, como el Día del Ejército, que el 27 de febrero, que se celebra un aniversario más de la Batalla de Tarki, o en otros eventos de cambio de transmisión de la cúpula militar, el presidente no asiste y prefiere otro tipo de eventos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo cree que el militar se sienta cuando ve que su comandante en jefe o la máxima autoridad de acuerdo a la Constitución no asiste a estas ceremonias que son fundamentales y tradicionales en Fuerzas Armadas? Realmente es una ofensa, no solamente a Fuerzas Armadas, es una ofensa al Ecuador que Rafael Correa prefiera quedarse bailando, cantando con Miguel Bosé, un artista, respetamos las inclinaciones que tiene Miguel Bosé, pero ¿cómo es posible que el presidente de la República, el mismo se ha autocalificado como comandante en jefe, en lugar de ir a celebrar una de las gestas más heroicas que tiene el Ecuador en su calendario cívico, como fue la victoria en la guerra del Cenepa, la primera batalla aérea en América Latina y esa primera batalla en inferioridad de condiciones porque tenemos menos armamento, menos aviones, le derrotamos a nuestros amigos del sur que querían pues nuevamente invadir, que querían nuevamente mansillar la tierra ecuatoriana y no asiste Rafael Correa y prefiere quedar, quedarse en Palacio cantando, bailando con Miguel Bosé, gastándose el dinero de los ecuatorianos, ¿cómo es posible? Repito, no es una afrenta únicamente para fuerzas armadas, es una afrenta para el país y nuevamente que Correa, el mismo ha dicho, es el comandante en jefe, que no vaya a una de las fiestas más importantes que tiene el ejército ecuatoriano porque el 27 de febrero se celebra la victoria de Tarki justamente contra el Perú cuando 4 mil soldados ecuatorianos derrotaron a 8 mil invasores peruanos eso celebramos el 27 de febrero la batalla fue en 1829 y esa es la gesta heroica y el día nacional del ejército ecuatoriano y no va a esta ceremonia bueno o tiene miedo Rafael Correa o realmente despreza Rafael Correa a las fuerzas armadas no sé no sé miedo a quien tiene pero lo que hemos dicho que el militar está casualmente formado en disciplina en punto honor en dignidad que mal piensa el presidente que pudiera recibir un desaire al menos de los militares en servicio activo definitivamente eso es impensable porque sabemos como están estructuradas nuestras fuerzas armadas y del respeto que tiene el militar a la constitución y a las autoridades legítimamente constituidas presidente yo pienso que la mala conciencia le traiciona al presidente Correa tal vez el tema ISFA pueda repercutir en los miembros de las fuerzas armadas en servicios pasivos son muchos temas Rafael Correa ha tratado con desprecio a fuerzas armadas si bien es cierto que les homologó los sueldos pero él cumplió la ley que se aprobó en el gobierno de Lucio Gutiérrez y que bueno que los militares que no sabían porque los generales le traicionaron a Lucio Gutiérrez y los generales le mintieron a las fuerzas armadas diciendo que la ley de homologación salarial se aprobó en el gobierno del vicepresidente Palacio de ese gobierno golpista cuando es totalmente falso y es una pena que generales no hayan sabido que las leyes únicamente se aprueban entre el congreso y el presidente de la república no se aprueban en un gabinete como sostenían algunos generales mintiéndole a la tropa diciendo que la ley de homologación salarial se aprobó en el gobierno del vicepresidente Palacio esa ley se aprobó en el gobierno de Gutiérrez y lo único que hizo Correa fue cumplir lo que decía la ley y homologar los salarios a fuerzas armadas pero con eso Correa pensó que había comprado la conciencia militar y jamás pues Correa podrá comprar a unas fuerzas armadas que en su gran mayoría son gente de clase media son gente de pueblo y el pueblo es leal al Ecuador y el pueblo es leal a su patria y las fuerzas armadas seguirán siendo siempre leales al Ecuador y por eso pues defenderán a nuestro país y Correa les está provocando y con esto termino no solamente les está robando 41 millones de dólares al ISPA miren que ironía mientras Gutiérrez le entregó al ISPA 30 millones de dólares adicionales al presupuesto que tenía el ISPA Correa les quita 41 millones pero no solamente es eso les ha quitado terrenos de instrucción militar les ha quitado cuarteles a las fuerzas armadas les quitó los colegios militares que fueron creados para dar facilidades a los miembros de fuerzas armadas le quitó el hospital militar ahora no hay buen servicio ni para los militares peor para los civiles les quitó el Instituto de Altos Estudios Nacionales es decir Correa ha estado permanentemente la defensa civil la defensa civil permanentemente ha estado vejando a las fuerzas armadas pero las fuerzas armadas no se van a dejar provocar por Rafael Correa Rafael Correa tendrá que responder por este desgobierno y más bien Correa en lugar de de seguir pues afectando humillando a fuerzas armadas y al Ecuador debería solucionar los problemas especialmente económicos que tiene el país debe eliminar tanto ministerio para qué tanto ministerio el ministerio el buen vivir eliminar impuestos traer inversiones productivas parar la corrupción cero tolerancia a la corrupción eso es lo que debería hacer el presidente Correa con este y más declaraciones el señor Lucio Gutiérrez el expresidente de la república el coronel Lucio Gutiérrez estará el día de mañana a las seis aquí en Teleradio le deseamos una linda jornada muchísimas gracias y muy buenos días desde Europa para el Ecuador desde Europa para el Ecuador porque en el Brasil las líns de la república